¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos en esta oportunidad en el canal de OZ Producciones con mucho cariño Jason Toro desde la localidad del barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá en el establecimiento People One de nuestro buen amigo Jaifer Duque y de su esposa Cristina que amablemente nos han prestado las instalaciones para esta entrevista con Jason Toro. A quien los saludamos de manera muy especial en nuestro canal de OZ Producciones. Jason, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un placer enorme estar aquí compartiendo en este importante canal y sobre todo las puertas que se nos abren como personas como usted que nos dan esas oportunidades en la música y en el ámbito popular. De verdad, muchísimas gracias. Y aquí estamos para todos ustedes, Jason Toro. De eso se trata, Jason, de impulsar el talento colombiano porque la verdad hay mucho talento por doquier y si no lo divulgamos pues no van a ser conocidos. Jason, ¿ya cuántos años en la música desde chico trabajándole a este mundo musical, no? Sí, ya bastante. Digamos que llevamos un recorrido por ahí de 10 años más o menos digamos en el ámbito empírico y como fanático digamos cantando canciones de muchísimos artistas y de 3 años para acá ya lanzándonos al mercado como solistas y mostrando un producto original norteño popular y pues ahí vamos de la mano de Dios, de como nuevamente digo de todas las personas que como usted nos dan esa oportunidad, que no es un camino fácil pero es un camino que si se hace con esfuerzo y dedicación de la mano de Dios, ahí vamos. Así es, Aben. Averiguando, usted nació en Risaralda, se crió en el Tolima y vive actualmente en Bogotá, ¿no? Sí, nací en el año 86 en Mistra Torre y Risaralda, la verdad no me acuerdo del pueblo porque mis padres estaban radicados en ese entonces allá, al año, ya tenía un añito, se radicaron, se trasladaron al municipio de Santa Isabel, norte tolimense, entonces tengo un poquito de raíces paisas con raíces tolimenses, entonces me caracterizo por los dos. Santa Isabel, un pueblo muy acogedor, espero que algún día tengamos la oportunidad de ir y de paso también ahí invito, lo invito a usted al canal para que algún día vayamos, una tierra muy bonita. Saludo también a toda la gente de Risaralda, de Pereira y hoy en día aquí en Bogotá promocionando, entonces risaraldense, tolimense, ahora cundinamarqués, ¿no? Entonces es lo que está haciendo la música popular, recorriendo Colombia con los grandes exponentes que han llevado este género a una gran escala y los que venimos ahí detrásito, pues acompañándolos y formando parte de toda esta multitud que apoya a este género. Así es. Jason Toro, ¿su nombre artístico o su nombre de pila? Nombre de pila y artístico también. Bien, qué bueno, le queda muy bien el nombre artístico, ¿sale? Sí suena, sí suena. Ah, bueno, bendito sea Dios, eso es muy gratificante. Y pues ya me lo han dicho bastante y para mí es muy importante eso y que me lo diga una persona tan profesional con usted, lo es aún más. Bueno, muchas gracias. Allí en Risaralda, ¿de quiénes toma la esencia de la música? Aunque hay que confesarlo, todo el eje cafetero es netamente musical. Hay guitarras por doquier, nuestros abuelos cantaban y aún se hacen serenatas, en tríos, ¿no? Claro, por lo menos mi papá es el que me cuenta, ¿no? Porque, digamos, él sí tiene marcada mucha historia en Pereira y todo eso. No estoy mal, no sé si estoy equivocado, pero creo que el caballero gaucho es de Risaralda, algún pueblo de Risaralda. Entonces tomo ese ejemplo de la Virginia Risaralda. Sí, la Virginia Risaralda. Entonces yo tomo ese ejemplo porque me quedé con las ganas de conocerlo. Es un gran artista y Dios lo tenga en su santa gloria. Dejó un legado impresionante en ese tango de Raval y de Cantina de Fonda Paisa. Entonces me guió por ese lado de ese gran artista que fue el caballero gaucho. Bueno, ya estando aquí en Bogotá, ¿es donde le nace grabar o de repente allá en el Tolima, cuando usted está viviendo ya en su época de juventud, aunque todavía joven, le nace por la música allí en ese lugar? Bueno, pues digamos que lo que va corrido de este año, 2017, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Antes estaba viviendo en Ibagué, pero entonces me trasladaba hacia la ciudad de Bogotá para eventos, para entrevistas en emisoras, en canales, que gracias a Dios se ha presentado la oportunidad. A propósito, quiero saludar enormemente y perdónenme que me salga un poquito el tema a Diosas Guerra, porque con ella ha sido un impulso muy fuerte en mi carrera. Entonces, alguna vez tuve la posibilidad de compartir tarima ya hace años con Darío Darío en un sitio llamado El Águila Negra, aquí en Bogotá. Ahí fue donde empezó como todo el amor de Jason Toro por la música popular. Ahí se presentaba Darío Darío, el gran maestro paisano de Chaparral, Tolima. Entonces, comencé a escribir, comencé a asistir a eventos, a que me dieran la oportunidad de cantar, pues en eso entonces no tenía música propia. Entonces, me tocaba cantar música de otros artistas y alguna vez en un evento conocí a Gerson Beltrán. Hoy en día es director y acordeonero del grupo Tornado. Ellos iniciaron con Giovanni Ayala, pues le gustó lo que yo hacía. Yo tenía una letra, hoy en día se titula ¿Qué te parece? Y fue con él que inició todo. Ellos tienen su estudio de grabación, toda la cosa. Me brindó la posibilidad de poder grabar y nació la primera grabación de Jason Toro aquí en Bogotá. Qué bueno, pues para los amables cibernautas del canal de OZ Producciones, un fragmento de esa canción en su voz. Claro, de a capela. Claro que sí. Dice ¿Qué te parece si te dejo de querer? ¿Qué te parece si me olvido ya de ti? ¿Qué te parece si me busco un nuevo amor, una nueva ilusión? ¿Qué sepa ser feliz a mi corazón? ¿Esta canción es suya o de algún compositor amigo? Es autoría mía, es autoría mía. Qué bueno, ¿y cómo nace la canción? ¿De algún despecho, de alguna situación adversa? Sí, claro, fue un amor intenso que tuve durante cinco años en esa época adorada que llama uno de juventud, de colegio, en donde llevamos una relación de cinco años muy intenso, cosas muy, muy, muy bonitas. Y la relación se terminó porque, digamos, no nos entendíamos ya. Ya, digamos, llegamos a un punto en que peleábamos demasiado. Quizás muchas parejas pueden pasar. Todo nos pasa. Nos puede pasar. Y por más tolerancia que hubo, llegamos a un punto en que dijimos, bueno, sigue tu camino, yo sigo el mío. Y Dios nos bendiga, seguimos siendo amigos. Pero, digamos, a ese dolor tan intenso que yo tenía y debido a tan detallista que yo era con ella, nació ¿Qué te parece? Entonces, empecé con ¿Qué te parece si te dejo de querer? ¿Qué te parece si me olvido ya de ti? ¿O qué te parece si me busco un nuevo amor, una nueva ilusión, que sepa ser feliz a mi corazón? Porque yo no sentía que ella lo hacía. Así es. Hablaba usted del maestro Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el nombre de pila del caballero Gaucho, gran amigo de Colombia porque fue amigo de todo el país, lo quisimos mucho. Y es el papá indiscutiblemente de todos ustedes y de las generaciones que vengan de aquí para adelante. El caballero Gaucho siempre será representación auténtica de nuestra música popular. ¿Qué canción recuerda de él y cuál de esas de repente interpretaba ya en su pueblo? Bueno, pues nunca me atrevía a interpretar alguna canción de él, pero habían canciones como Lejos del Tambo, Viejo Farol, Mi Mala Estrella. O sea, no, eso eran tantas canciones. Nunca me atreví, la verdad, en tarima a interpretar una canción de él, pero sí mi papá, mis hermanos escuchaban muchísimo. Hay una canción que se trata de, ¿cómo era? Viejo Juguete, algo así era que titulaba. Así es. ¿De qué artista de los cantantes de la música popular tomó características en su voz para hacer su propio estilo? Bueno, inclusive ahorita, tras de cámara estaba comentándole a Fercho, que admiro mucho a un paisano del Tolima, Juan Carlos Sarabanda. Inclusive es paisano de Arío Arido, de Chaparral. Ahí fue donde empezó todo con Jason Toro. Admirar la música de Juan Carlos Sarabanda, empecé a aprenderme las canciones de él y ya comencé a hacer presentaciones en vivo con la música de ese gran maestro que admiro mucho, tolimense Juan Carlos Sarabanda. Me cuenta usted que ya ha grabado varias canciones, ¿cuáles son los títulos y sus compositores? Bueno, la canción que estamos promocionando ahorita con video profesional se titula Dos Locos, es composición de un gran amigo de toda la vida, escribe muy bien, vive en el Ivano Tolima, se llama Wilson Hernández, se llama Dos Locos. Yo le colaboré a él con la cuestión del ritmo, algunas partes de la letra, pero en sí la composición completa es de él. Entonces, Dos Locos, un estilo norteño popular también con el grupo Tornado, que se grabó con ellos, con Gerson Beltrán. Está la canción que cante ahorita a capela, que es ¿Qué te parece? Viene una canción también de un productor muy importante del Tolima, se llama Walter Jimmy Castro, que ha trabajado muy de la mano con artistas como José Mogollón, Darío Darío, el mismo Juan Carlos Sarabanda. Titula Otro con ese beso, que ya es más popular, ya no es tan norteña, sino ya más popular. Y viene otra canción, que es Tu Error, que también es de mi autoría, también un estilo norteño popular. Excelente. Vamos al final de esta primera parte, ya retornaremos con Jason Toro, aquí en los especiales de OZ Producciones. Y qué mejor que se despida de esta primera parte interpretando Dos Locos. ¿Cómo le hago para sacarte de mi vida? Sé que estás comprometida, pero haces parte de mis sueños, no te puedo olvidar. Ahí, para ustedes, Dos Locos, de Jason Toro. Ya regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.